...están muy reñidas, ¿se acuerdan que hay dos canciones que están muy cerquita compitiendo? Se habían separado seis puntos, pues ahora de nuevo están a un punto, solo a mil votos. De manera que anímense a votar porque pueden cambiar las cosas todavía. Bueno, y ya tenemos un nuevo padrino, estamos en el ecuador del programa para defender el himno a la alegría, José Antonio Avellán. José Antonio, compañero, muy buenas noches, José Antonio. Y además que ahora todos te relacionan con el mundo del deporte dentro de la radio. Pero realmente tú te has pasado muchísimos años pinchando discos, creando, sacando nuevos artistas. Eres un artista de esto. 26 nada más, 26. Estaba reflexionando, viendo canciones y hablando con gente ahí arriba. 26, del 78 hasta el 2004. Y es mi vida, como el deporte lo es ahora también. Pero bueno, la música ocupa parte de la vida de todos y cada uno de nosotros. Pues José Antonio, el himno a la alegría tuvo éxito en un año en el que aparecieron muchísimos temas. Fíjate que cuatro de los diez finalistas son de 1970. Y precisamente con el himno a la alegría nos vamos a ese año, 1970. La Alegría Mundial, hospedada en Oriente, es una fuente llena de noticias inéditas, pintorescas, exóticas. La Alegría Mundial, hospedada en Oriente, es una fuente llena de noticias inéditas, pintorescas, exóticas, 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 exóticas. Y su padre, Miguel Ríos. Es que a mí me encanta Miguel Ríos. Marcó una época el himno a la alegría, ¿no? Bueno, la música es impresionante. Todos son créditos para otras personas. Uno de ellos ya no están aquí, bueno, Beethoven en primer lugar. Luego, Guado de los Ríos. Que desde luego no se trata de un trabajo sinfónico puro. Agrégale el pop, que está tan de moda ahora, y entonces estarás mucho más cerca de la denominación exacta de esto que hemos hecho. Me propusieron cantar sobre lo que habían hecho ellos ya de la base del himno a la alegría. Lo hicieron en mi tesitura. Molestó a casi todo el mundo. Y muchos críticos entonces pues pusimos a parir a Miguel Ríos por haberlo hecho. Es, desde todo punto de vista, una herejía, un sacrilegio. Pero es un sacrilegio hecho con mucho amor y mucho respeto. Luego nos dimos cuenta de que tampoco había que tomarse las cosas muy en serio. La gente sí reconoce al equipo que hicimos aquello, por lo menos la intención de dar a conocer algo inmortal, como es la novena sinfonía real de Beethoven. Eso es palabras mayores. Fue una especie también de popularización de la música clásica. Que la gente cuando piensa en la nueva alegría piensa en Miguel Ríos, pero nunca piensa en Beethoven. Yo creo que él sí hubiera tenido un gran reparo, pero bueno. Yo creo que llegó a ser número uno en Estados Unidos este himno a la alegría, cantado en inglés por Miguel Ríos. Eran los momentos de la guerra contra el Vietnam y esa canción fue absolutamente cantada y usada totalmente como un arma pacificadora, pacifista. Y la verdad es que podía haber sido la gran puerta de entrada de Miguel Ríos en Estados Unidos, pero Miguel entonces tenía un manager que era Emilio Santamaría, el padre de Maciel. Y claro, este hombre pensaba que las cosas en Estados Unidos eran como en España y cuando le ofrecieron una serie de conciertos de costa a costa, pues dijo ¡Ah, estupendo! Y la comisión será como en España, ¿no? Pues el 10 o el 15%. Cuando le explicaron que la comisión tenía que ser el 75%, se echó las manos a la cabeza y dijeron que él no le robaba a nadie. Esa cosa tan, 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 tan mayoritaria, a lo mejor fue excesivo y a lo mejor Miguel ha pagado un poco el haber tenido un éxito excesivo. Y yo la he cantado en diferentes, en todas las formatos que pude haber. Yo he cantado acústico total, he cantado la versión que hicimos en el Rock and Ríos, absolutamente cañera. Te daba una energía y un buen rollo, nos abrazábamos todos y estábamos felices, igual también por haber consumido sustancias estupefacientes, pero quieras o no había un cariño ahí, había un cariño entre el público, nos abrazábamos, nos queríamos, y esa canción te da su bidón positivo. Es una canción que ha servido tanto para encadenarse la gente contra la dictadura de Pinochet como para cantarlas en las iglesias, ¿no? Y me imagino que a partir de ahora, con la campaña del referéndum europeo del 20 de febrero, se huirá mucho. Fue una conmoción esta canción. Este país le debe un homenaje y una estatua en cada una de sus plazas. No solamente me sacó del metro, pero me metió realmente en la primera clase del avión. Fue genial. Fue increíble. Pues aquí seguimos, eligiendo nuestra mejor canción. Es la una y siete de la madrugada, una hora menos en Canarias. Tenemos muchísimas más votaciones todavía, ya saben, que pueden de alguna manera alterar lo que pasa esta noche. Así es que sigan votando porque es una responsabilidad. La canción que queda esta noche va a quedar como la mejor de la historia española y eso es muy fuerte, José Antonio. Completamente de acuerdo. Bueno, decía Sabina, ahí en el vídeo, que Miguel Ríos había tenido un éxito tan grande que quizá eso había sido un peso muy fuerte. ¿Tú crees que condiciona tanto una carrera, una cosa así, un éxito así? No es el único caso. Muchos artistas tienen que pagar un precio muy alto cuando el éxito de una canción les sobrepasa, ¿no? Pero creo que también da gusto pagar un precio así. Lo peor es no pagarlo nunca, ¿no? Es verdad. Bueno, José Antonio, es el momento de que convenzas a los espectadores de que himno a la alegría es la canción que deben votar. Pues, en primer lugar, decirle a Miguel que nos estará viendo que quizá no lo haga bien porque voy a decir que quizá no sea la mejor canción. Yo no creo en lo de las mejores ni las peores. Yo creo en las canciones que gustan, las que enamoran, las que no gustan. Lo que sí estoy convencido, y lo digo de corazón, es que es la canción más importante en la historia de la música de nuestro tiempo. Remontémonos a 1969. Había una televisión cada diez familias, había un coche cada cuatro, no había teléfono prácticamente en las casas. Bueno, pues en aquel año, cuando se tardaba de Madrid a Gandía 14 o 15 horas en un coche viejo, Zartana, en aquel año Miguel Ríos llega a Estados Unidos y consigue ser número uno en un país donde todavía es muy difícil conseguirlo. Un año donde un vuelo no sé lo que tardaría, un año donde era imposible triunfar. Entonces, como de hecho, con el paso de los años, muy poquitos lo han conseguido. Siete millones de discos, siete millones de gente supo de lo que era España por aquella canción de Miguel Ríos. Y aparte, si Miguel ganara hoy, creo que se le iba a compensar y se le iba a pagar la deuda de ser una de las personas con más talento en la historia del arte, ya no de la música de este país, y que tengo la humilde sensación de que no se le hemos agradecido lo suficiente. Creo que es la mejor canción. No está mal las acciones concretas en los votantes o como Miguel es andando.